La guerra es la ruina, si pierdo ya el sufrimiento, en mi arma de ceniciento, en la pena del pensamiento, a mi se me va el coñimiento. No eres pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con las olas de cartulina. No eres pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con las olas de cartulina. Y cae la noche llenita de estrellas, bien como un chocolate con almendras. No hagan pensamientos en el mar, como un cabello sin saber a dónde irán. No eres pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con las olas de cartulina. No eres pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con las olas de cartulina. No eres pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con las olas de cartulina. No eres pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con las olas de cartulina.